Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal y soy de la tienda vegetariana La Lunada donde también dictamos cursos de cocina vegetariana hoy los invito a que preparemos una rica receta es una receta cruda una torta de zanahoria que la vamos a aprender a hacer es muy fácil los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos una torta de zanahoria raw los ingredientes que necesitamos son los siguientes cuatro dátiles media taza de nueces o almendras remojadas media taza de coco deshidratado sin dulce media cucharadita de canela molida un cuarto de cucharadita de jengibre molido dos tazas de zanahoria rallada y canela molida para decorar y para la cubierta necesitamos una cucharada de aceite de coco media taza de nueces almendras o marallón remojada una cucharada de jugo de limón media cucharadita de esencia de vainilla dos cucharadas de miel dos semillas de cardamomo y agua en cantidad necesaria vamos a comenzar a preparar esta torta cruda o torta de zanahoria raw crudo en inglés por eso es que no vamos a utilizar ningún tipo de horno es uno de los postres de la comida crudívora donde las personas que son crudívoras pues comen el 95% de los productos crudos y máximo calientan a 40 grados como si fuera con la luz del sol cuando van a hacer algo ya como deshidratado en un deshidratador entonces esta tortita es súper rica súper fácil de hacer y van a ver lo nutritiva que es vamos a utilizar entonces las nueces pueden poner nueces al mendras o marañón o también al marañón le llaman cajú o meray entonces vamos a utilizar cualquiera de estas hoy vamos a asar las nueces estas nueces deben estar previamente remojadas para que ellas empiecen a activarse y sea más fácil de procesar de digerir entonces vamos a a procesar las primero ellas solitas en este caso Cuando tenemos así ya las nueces o las almendras como una harinita, entonces ya podemos empezar a agregarle los otros ingredientes. Necesitemos que se deje armar, que nos quede como una masita. Vamos a poner los dátiles. Estos dátiles también son unos frutos de unas palmeras que se llaman datileras. Que son muy dulces naturalmente. Son muy buenos porque tienen mucho hierro, son bien saludables. Es una forma muy saludable de endulzar si no somos diabéticos. Entonces vamos a ir procesando los dátiles también. Recordemos que siempre que usamos el procesador tenemos que ir parando, ir moviendo para que él vaya tomando todos los ingredientes. Bueno, vamos a agregar la canela, el jengibre. Vamos agregando el coco, poco a poco. Y movemos para que coja el coco aquí bien arriba. Y procesamos. Como vemos, vean que ya se nos está haciendo como una masita. Eso es lo importante. Y ahora le vamos a agregar la zanahoria. Bueno, vamos poniendo zanahoria poco a poco. Y mezclando. Si ven que está muy seco, le pueden agregar un poquito del agua de los dátiles. Donde los dejaron en remojo. Para que humedezca un poco más la mezcla. Le voy a agregar un poquito de la agüita de los dátiles. Movemos y seguimos. Listo, así seguimos incorporando toda la zanahoria. Hasta que ya veamos que está hecha bien la masita. Bueno, aquí ya es suficiente de zanahoria. Voy a pasarla a la mezcla, a esta tazita para poder mezclar bien. Si necesitan amasar, voy a amasarla un poquito para integrar más todos los ingredientes. Entonces, listo, vamos a apretar aquí para que se integre todo. Los frutos secos y la zanahoria. Bueno, ahora vamos a poner esto en un molde y lo vamos a llevar a la nevera por dos horas. Entonces, vamos a forrar un moldecito con papel vinipel para que después nos quede fácil sacarlo. De esta forma es muy fácil ya que tome la forma del molde. En la nevera, reposando, hagan con tiempo este postre o esta tortita, porque si no, pues no alcanza a llevarse el tiempo que necesita en la nevera para que tome consistencia. Ya, estando así, entonces la vamos a tapar y ya la dejamos descansar en la nevera mientras hacemos la cubierta. Entonces, voy a llevarla a la nevera y ya regreso para que hagamos la cubierta. Bueno, ya vamos a preparar entonces la cremita que le vamos a poner de cubierta. Tenemos aquí las nueces, vamos a procesar las nueces primero, así solitas. Listo, ahora le vamos a agregar los otros ingredientes. Aquí ya quedaron como, quedaron como, como una, como una harinita. Le ponemos aquí dos cucharadas de miel. Le agregamos el jugo de limón. Listo, le vamos a poner cardamomo. Son dos semillitas de las negritas. No esta semilla verde, sino la negrita. La chiquitica, porque si no, nos queda muy fuerte el sabor. Le ponemos un poquitico de esencia de vainilla, si les gusta la esencia. Son goticas nomás. Y le vamos a poner el aceite de coco. Este aceite de coco es el que nos va a dar la consistencia de la crema. Además de las nueces. Vamos a ponerle todo esto. Si es necesario le agregamos un poquitico de agua. Le agregamos un poquitico de agua. Y vamos a procesar esto. Los parches dios potas. Y Kotaro decado. Son los tapamos. Pe thirds top limpia las negritas que vendrhalen de ol/. Elignor son los tapas cruthamblock. Pon auch carajo. Alguimizi detalle con la re seasons parte tú harinau. Heee. Es mejor hacerlo así por pulsos, soltando, para que nos quede pues mucho mejor el proceso. Lista la cremita, entonces le vamos a poner a lo que tenemos en la nevera, la tortica, esta cremita y podemos volverla a meter a la nevera para que esta crema tome consistencia, porque ella con el aceite de coco en la nevera nos queda bien, bien durita, consistente. Entonces aquí, listo, vamos a sacar la tortica de la nevera y ya les muestro como los vamos a decorar para volverlos a llevar a la nevera, pero ya ustedes ahí, ya saben como quedaron. Bueno ya sacamos de la nevera la tortica, vamos a sacarla con ayuda del papel. Aquí está, vamos a ponerle la cremita y recuerden que en la nevera nos va a dar más consistencia la cremita. Entonces vean que sí podemos comer una torta cruda de zanahoria. Esto es para los niños, muy rica, para que se la envíen al colegio, de onces, es muy muy nutritiva. Pues yo los invito a que nos visiten en nuestra página, estamos en www.lalunada.com, Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales, además van a encontrar algunos productos de los que tenemos en la tienda. Estamos en Galerías en Bogotá, también nos pueden ver en www.latiendanaturista.com O en nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar como HogarTVChannel. Bueno voy a cortar acá, en tres. Y luego lo vamos a cortar por la mitad. Ustedes cortan como quieran, el tamaño que quieran. Este tamañito me parece que está bien. Aquí le ponemos la otra. Entonces ahora otra vez a la nevera, una media hora y ya nos queda perfecto en la cubierta bien durita. Vamos a poner aquí. Entonces yo los invito a que preparen esta tortita, que hagan esta preparación tan rica, saludable, y que empecemos a cambiar hábitos. Cambiamos azúcar por bátiles, cambiamos azúcar por panela y así vamos poco a poco consumiendo alimentos más saludables y teniendo una mejor salud. Muchas gracias a todos ustedes por estar conmigo. Muchas gracias a todos ustedes por estar conmigo el día de hoy. Espero que se contacten con nosotros, que nos llamen, nuestros teléfonos están apareciendo en pantalla, que nos envíen sus fotos al Facebook o que nos visiten en nuestra tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. Y por supuesto que nos visiten en nuestro canal de YouTube, estamos en HogarTVChannel. Bueno amigos, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarme y los espero en otra oportunidad. Un abrazo para todos, bendiciones. Hasta pronto. Gracias.